Muchas gracias, de verdad Hay canciones que son del alma Canciones que son de sentimiento Canciones de siempre Canciones del corazón Ese amor tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiebre de ti Estas ansias vehementes Este calor, este calor de infierno Que me abraza la frente Perdonándote Todo tu pasado Y presente Pero no No puede ser, no Ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi hombría Arráncame, Dios mío Esta idea amorosa De desearle siempre Sobre todas las cosas Este calor, este calor de infierno Pero que me abraza la frente Perdónándote todo tu pasado Y presente Y presente Pero no, 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 no No puede ser, no Ir hacia ti Ir hacia ti sería De siempre Sobre todas Sobre todas Sobre todas Sobre todas las cosas Sobre todas Sobre todas las cosas